¡Ey! ¡DOS MESES SIN VIDEO DEL TASO! ¿Qué mierda te pasa? ¡Sangano con chitumare cuya bajo la perra! ¡Soslo del Dixon, mareo y experimento sin vida, perra weón! Pero lo importante es que ya estoy aquí. Me pregunto qué tema divertido e interesante abarcaremos el día de hoy. ¡Era lo que has hecho! ¡Desde que llegaste! Por la chucha, siempre me llaman FAPURA WEA! ¡Es increíble como luego de 7 años y en menos de 1 año de haber subido mi video anterior! ¡Este conche tu madre sacara otra película live action de... ¡Pikapao! ¡Estoy seguro de que Brasil tuvo que ver en esto! ¡Weón! ¡Me encantaban las caricaturas del pájaro loco! ¡Qué tan difícil es hacer una película animada con todos los personajes! ¡Los clásicos! ¡Los que todos quieren! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Lo intentaron una vez! ¡Y le salió como el pico! Y ahora están intentando revivir al pájaro loco nuevamente con una película live action con un CGI que claramente se ve como el pico. Esta vez Netflix fue la encargada de convertir a uno de mis personajes favoritos de la infancia en un combustible de pesallas andante. Pero hey, de seguro este producto es un material más fiel al personaje que yo recordaba y no un psicopata animado. ¿Qué eres? ¡Tu peor pesadilla! ¡Oh, tal vez no! Siento que esta hueá es bien bait, porque parecerá ser una película del pájaro loco, pero termina siendo una aburrida película de niños gringos en un campamento con algunas intervenciones del pájaro loco. ¡Miren el póster! La niña random y su mamá son más protagonistas que el propio loquillo. Yo me siento más bien como este pendejo. Estoy parado en un lugar que no quiero estar y no sé por qué. Además me mata que este niño de acá está haciendo la cara del buen de la momia. El diseño del pájaro está ok, pero me perturba que lo hagan mostrar tanto los dientes. No sé quién es el conchitumare que cree que darle dientes humanos a personajes animados es buena idea. ¡Por qué no lo es! El diseño de Buzz también me gusta. Se ven mejores que el anterior, pero la animación a veces se va muy a la mierda. Sobre todo cuando son personajes integrándose con humanos. Se ve raro, no lo sé. Aquí la drama inicia exactamente igual que la anterior película. Con Woody acosando humanos que invaden su hogar. ¿En dónde quiero destacar a este man que corre como Naruto? Luego pasamos a un guardaboz que le dice a Woody, ¡Debes portarte bien! Y Woody en plan, ¡Pero no quiero portarme bien! ¡Entonces plarece! Woody está obligado a aprender a trabajar en equipo, así que va a un campamento en donde le enseñarán a trabajar en equipo. Y ya, eso es toda la película, váyanse a la chucha. En el campamento Woody aprenderá a hacer nuevos amigos humanos. ¡Era un casting súper divertido e interesante! Ah, ella es JJ. Diosa gamer. Diseña videojuegos. Alejen a esta huana de Twitch y sobre todo de LOL. Ghost es un súper genio de la mecánica. ¡Hay que mover el cacharro! ¡Mierda! ¡Mierda, tíos! Orson es una computadora humana. Todos son matemáticas. Orson, estabas encerrado en el congelador como mierda saliste. Rose es escritora, Pero nadie es tan valiente para leer lo que escribe. Esta pendeja estuvo los bandos más perramente turbios de Wattpad y Amino. ¡Alejela de Dracomalpoy! Y yo soy... Y esos son todos los personajes importantes. La hueá es que el campamento está dividido en dos, porque dos familiares luchan constantemente debido a un viejo conflicto entre dos hermanos que se peleaban por el oro y... ¡Un momento! ¡Esta es la historia de Team Fortress! El dueño no tiene que saberlo. Yo soy el dueño. Tal vez empiece con eso la próxima. Mientras este campamento lida con Woody, en el otro tendremos a... ¡Vos? ¿Bosser? ¡No puedo creerlo! ¿Dónde estabas, hijo de la remil puta? Y no solo eso, en esta película también estará Pablo Morsa. ¡El Tula Morsa, conchito madre! Aunque Pablo Morsa se ve como la parálisis del sueño más perramente brígida que haya tenido. ¡Y todos con las voces de la serie antigua! Literalmente lo único bueno de toda esta hueá es ver a los personajes clásicos. Nada más les faltó poner a Minnie, pero si lo hubiesen hecho en la cantidad de televisores que se hubiesen echado a perder por chelazos directos, hubiese sido inmensurable. Y así es como se dividen las tramas, siendo la de Woody aprendiendo a trabajar en equipo en el campamento de niños. Y la de Oz enseñándonos a evadir el fisco y planeando un atentado terrorista que hace peligrar a gente y niños inocentes. O sea, un buen porcentaje de la película será este buitre comprando cosas para destruir el otro campamento. ¡Qué mierda estoy viendo! Resulta que el campamento enemigo son todos super protes y los del campamento bueno son super pollos. Así que ambos deberán enfrentarse en un duelo de campamento, porque sí, película de campamento, qué sé yo. Pero no se preocupen, Woody estará ayudando a estos mocosos a entrenar. Solo necesitas un pequeño empujón en las nachas. ¿Qué mierda querían hacer con esta escena? Igual esta guada del entrenamiento es un despropósito porque este campamento tiene como 25 niños. Pero al final, en todos los juegos, los únicos que participan son los mismos 6 perquines. ¡Monta el cerdo! ¡Monta el cerdo! ¡Monta el cerdo! ¡Monta el cerdo! ¡No quiero montar el cerdo! Pero ¿por qué ponen a este juego en hacer un ejercicio de resistencia? ¡Vea por lo menos 8 mejores opciones en esta toma! Y en verdad un 30% de esta película es eso, niños jugando en un campamento con una que otra aparición de... ¡Creo un sello en el cañón para mayor velocidad del predictil! Nah, estoy seguro de que eso fue trampa. Pero hablando de trampas, mientras Woody no hace nada, Buzz estará usando un montón de trampas para acabar con el campamento, lo que es muy parecido a las caricaturas. Eso... me atrajo recuerdos. Pero si tengo que mencionar algo bueno son todas las escenas que tienen a este buitre. Ver a Woody y Buzz peleando fue como un golpe directo a mi... Un momento... ¡Qué hueá! Estoy hablando del pájaro con toda historia. Pero bueno, veremos cómo siguen pasando los juegos en un montón de escenas que... Tienen nuestras caras como máscaras. Me encantaría olvidar. Y también tendremos más escenas de películas típicas de niños gringos como la pelea de comida. ¡Pelea de comida! ¡Esta idea! ¡Weón! No sé si será muy latino lo que voy a decir, pero nunca he tenido una pelea de comida. ¿Alguien aquí en los comentarios me podría decir si en su colegio o familia hicieron esta hueá? Porque a mí mi abuelo me veía despertizando comida y estaría con Pelí Mara una jugando a rapichas en el cielo. Pendejos culiados inconscientes, weón. Ustedes no saben que en África hay gente con la media atul. El clímax de esta hueá me encanta. Woody está peleando con... ¿Vos? Y usa la pistola de venganas para alertar a los niños. Los pendejos que estaban a punto de ganarle al otro acampamento se lanzan un discurso de ¡Todos debemos ayudarnos entre todos! ¡Pero debemos llevar esta bandera a la base! ¡Rebecca, todos ayudamos! ¡Weón! ¡Son como 28 weones! ¿Qué tanto cuesta dejar unos 5 y dejar la bandera y que el resto vaya a ayudar a Woody? ¡No tiene sentido que vaya todo el puto equipo a socorrer a un personaje! ¡Más encima lo único que hacen los pendejos al llegar es gritar su nombre! ¡Woody! ¡¿Por qué chucha lo soltaste?! ¡Literal! Estos mocosos vendieron el juego para llegar y gritar ¡Woody! ¡Lo que yo hubiese ganado esta pelea solo! ¡Maldita sea! ¿Por qué tienen que poner niños en películas para niños? ¡No entiendo esta industria de mierda, weón! ¡¿Cuándo van a cambiar las cosas?! Al final los juegos se van a la cresta y los personajes intentan detener a vos derrubar el oro del ancestro. Pero la misión falla ya que Woody desea rescatar a la niña random y los malos escapan con el oro. Pero no, al final la estatua era de oro y el tesoro más grande es la amistad que hicimos en el camino. Por otro lado, los malos... Estas son simples rocas pensé que éramos ricos pensé que estabas volando. Y Woody vuelve a su casa con una medalla terminando así otra vez la evacción de mis franquicias favoritas de la infancia. ¿Qué podemos sacar de este producto? La animación... Huele como si también odiaras el desodorante y la pasta dental. Más lenta que rica de manjarra. Los chistes... Un amante de las aves que le teme a las alturas. Ahora ya sé por qué este campamento nunca volará alto. Las actuaciones... Peor es que la anterior. Menciones a Minecraft... Como en Minecraft las barreras confundirán a los hurros. La película es como el soberano pico. Pero es mejor que la anterior lo que no es un logro muy complejo pero hey... Es algo. Ahora... Si no es mucho pedir... ¿Podrían dejar de masacrar a mi beco sus películas de mierda? Me voy a portar el pico si vuelvo a ver otro puto live action de... Peek a Pao. Es parte del campamento Steam. Steam... ¿Cómo en inglés?